La Fundación No Camunaiki La Fundación No Camunaiki tiene una de sus actividades, es la Escuela de Formación. Y la Escuela de Formación, junto con la UNCE, se ha hecho un convenio entre la Fundación y la UNCE. Y desde la Escuela de Formación se brinda una diplomatura, que es la de Educación Socioemocional. La Educación Socioemocional es una herramienta valiosísima para nuestra época, porque lo que vemos permanentemente es a las personas sin capacidad de administrar sus emociones, con mucha falta de autoconciencia, muy poca capacidad de tolerancia en general. Y la Educación Socioemocional viene a traer una serie de herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida. La herramienta hace que la persona logre tener mayor eficiencia, tanto en su vida personal, en sus vínculos personales, como en sus vínculos laborales, en su capacidad de trabajo. O sea, es realmente algo que posibilita que, como seres humanos, tengamos un mejor desempeño. Y eso está demostrado científicamente. Esta diplomatura, si bien los espacios científicamente más aprovechables son espacios de conducción, para aquellos que dirigen grupos, gerentes, encargados, etc., La realidad es que esto es efectivo para cualquier persona, porque vamos mejorando, como te digo, los vínculos interpersonales, con lo cual hasta en mi propia familia se pueden ver las diferencias a partir de que yo adquiera herramientas nuevas. La gente se tiene que inscribir en la página de la Fundación, que es www.munikisantiago.com.ar. La Diplomatura en Educación Socioemocional comenzó el sábado pasado, pero hay una clase de recuperatorio el día 30 de mayo. Así que, bueno, los invito a inscribirse en la página y a partir de ahí van a tener toda la información pertinente. Son 10 módulos y se cursa un sábado al mes. El CREACE, el Centro de Rehabilitación en Adicciones de Santiago del Estero, que depende de la Fundación Ocomunaiki, en el marco del convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, lanza la primera diplomatura en Educación Socioterapéutica para el abordaje de las adicciones. En principio va dirigida al público en general, a estudiantes de cualquier carrera que esté vinculada con la salud o todo aquel que quiera tener los conocimientos, digamos, acerca de lo que es el abordaje para las adicciones. Los invitamos al público en general a participar de esta diplomatura, puesto que el objetivo principal es dotar al cursante de las herramientas, tanto teóricas, prácticas como metodológicas, para el abordaje integral de las adicciones, desde una mirada psico-, biosocial y territorial.